Metal Music Record, en el 2020, más activos en nunca Igual a Dios, no me ni siquiera un afecto, ni respeto Menos amor, yo solo soy la cuerda, no me secas, tus sueños muran El calor del pecado, por eso cuando no, no me la pena tiene por morada Tu corazón, sin mi corazón Después de tantas límites, yo para la ciudad de mí, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado, para mi corazón, solo un escarabro La tempestad pasa, y al despertar solamente se hace una brinca de lluvia Cuando me mando, claro me va, sí, sí, sí Por eso cuando no, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te desvino Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado, para mi corazón, solo un escarabro La tempestad pasa, y al despertar solamente se hace una brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado, para mi corazón, todo un escarabro La tempestad pasa, y al despertar pasa, y al despertar otra Somos Metal Music Record, en el dos mil veinte, más activos que nunca Si podría estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Desaparece Y el nombre de repente De repente Desaparece Por horas del amor Desaparece Y el nombre de repente De repente No queremos caricar Y las cosas pensando estoy en ti No queremos caricar ¿Cómo es posible que tú ni condenes Cuánto quiero? Pero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Como DJ Isaías El maniático Musical No queremos caricar Me falta el orgullo Quizás va a buscarte Probablemente disimulo Y observarte Que me llenes los ojos Con esta belleza Que siempre me he cubierto un poco Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me saco tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Que hace pareja cada paso Desearías que por lo menos Pensarás que reintentarlo Probablemente Solo si es cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que le decenas mil besos Y que es que amor No es ese caso No se borran los momentos Y se mira tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Se haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me saco tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Que hace pareja cada paso Desearías que por lo menos Pensarás que reintentarlo Probablemente Solo si es cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que le decenas mil besos Y es que por lo suyo Mites y remites Y mites y mites 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y eternamente, ya después de muerto, gozando en tu amor Que no se mire en el punto, en la vida en la tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Es que nos prende y nos prende, para dar los besos Y que eternamente, ya después de muerto, gozando en tu amor Somos Nepal Music Records, en el 2020 Más activos que nunca Por un caminito yo te fui a buscarme, lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy como a ti No te olvides nunca, que sos para mi Todas las tristezas de mi caminito a ser Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscarme, lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscarme, lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo te encuentro, lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré, lejos caminé y al fin yo te encontré En Facebook como DJ Isaías, el maniático musical